La tradición de mi imaginación, los señores, me ha vuelto a traer a esta pequeña aldea al norte del faro. Esta noche le tomaré las investigaciones, pero dejo de tener cuidado. Pasan cosas muy extrañas. ¿Cuánto tiempo, L? Mi nombre es Estarca. ¿Quién eres? ¿Y cómo estás? Mi nombre. Estás aquí porque quieres volver a ver a tu madre, ¿no? Pues debes entrar en Neverworld. Sigue, la puerta está cerca del faro. Así que Neverworld. Oye, un momento, ¿por qué me ayudas? Ah, una cosa. Neverworld es un lugar muy peligroso. Sientas, quizás, no regreses. Sí, esta es la única forma de encontrarla ahí, sea cual sea el peligro. Así que estas eran, querían muchos muertos. No, 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 no. ¡Apropiado! ¡¿Qué es esta ropa?! ¡Es la capa de cismo! ¡Ella se adaptará a tus necesidades y te ayudará a entenderlo! ¡Un poco más además! ¡Oye, ¿qué es esto?! ¡No! ¡No! ¡Una página del libro de los celos! ¡Que dará información para derrotar a monstruos! ¡Monstros como este! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Será capaz de lanzar a mí! ¡Será mi manera! ¡Ey! ¡Eso está mejor! ¡Y ahora! ¡Su alma brilla! ¡Cálturalo! ¡Apropiado! ¡Ay! ¡Apropiado! ¡Así acabó! ¡Estoy agotada! ¿El día jueves? ¡Está amaneciendo! ¡Mañana se salió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Esa mañana!